¿Conoces catleyas, miltoniopsis o josefinas, bandas? En Alma del Bosque, en la escuela online, aprenderás el cultivo de todas ellas, sus detalles, cómo hacerlas florecer, cómo partir una planta, cómo dividirla, cómo aumentar las plantas, cómo hacer que florezcan mejor, cómo hacer que las flores duren más. En la escuela online, aprenderás todo ese tipo de detalles, pero es más, tenemos masdevalias, pleurotalis, odontoglossum, licastes, una cantidad de géneros, alrededor de 250 a 300 videos de clases para que tú aprendas todos los detalles del cultivo de las orquídeas. Te invito a que nos sigas, a que te inscribas, a que preguntes, a que te vuelvas fans de tus plantas y sepas su manejo. Te esperamos.